de la comunicación de las personas y como se han dado cuenta con las personas van las tecnologías y van las ideas y las creencias el mar pues es el vehículo por excelencia de la comunicación en la historia de la humanidad en el Mediterráneo de Oriente a Occidente hay pruebas arqueológicas desde el cuarto milenio, pequeñas naves que llegan de Oriente a Occidente lo que pasa es que ya en este primer milenio antes de Cristo este tráfico es pues como ahora milla del mar con el taco que se monta en la calle principal es decir, ya es un auténtico hermidero de barcos cruzándose en todas las direcciones de hecho hoy día en el siglo XXI todavía el 72% del comercio mundial se hace en barcos de contenedor luego todavía hoy en mar con todos los hidrocarburos, energía nuclear, etc. el mundo actual todavía el 72% se mueve a través de las aguas el fenómeno urbano es decir, todavía no hemos empezado a ver por aquí al pobre mío, indígena a ver cómo se hace urbano de golpe miren, igual que entonces ya el mar tenemos que verlo como una autopista de la antigüedad en Mediterráneo se convierte en el vehículo bueno, en la autopista por excelencia y el barco o la barca que aquí no lo vamos a matizar se convierte en el vehículo por excelencia la relación cargo-costo es impagable una mula puede llevar dos ánforas de 40 kilos cada una pero come lo que la lleva y come la mula, que manía en cambio, una barcaza puede llevar 60 ánforas y no come tiene que hacer mantenimiento en invierno es que en invierno no se navega fantástico, hago mantenimiento entonces el mar por la facilidad de comunicación de transporte de mercancía de costo de energía comparado con ir andando claro que sí, con toda libertad por favor